Muy contentos en estar nosotros siendo anfitriones del torneo de ajedrez número 17 de la Asociación de Escuelas Bilingües de Honduras. Estamos aquí recibiendo a nueve escuelas y a chicos que están muy interesados en el ajedrez. Así que esto que es considerado un deporte, mundialmente lo estamos realizando para alegría y apertura para esas mentes jóvenes de chicos que les interesa tanto la estrategia, la planificación y que les va a ayudar mucho a futuro. Estamos tan contentos de ser anfitriones del torneo de ajedrez número 17. Bienvenidos sean todos y ojalá que se multiplique más todavía este hermoso deporte en Honduras. Muchas gracias y bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios misericordioso, Padre amoroso, nos acercamos humildemente a ti en este momento de competencia. Reconocemos tu poder y sabiduría infinita y confiamos en que tu gracia nos guiará. Virgen María, Madre llena de gracia, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús para que podamos competir con humildad y determinación. Que tu manto nos cubra y nos dé fuerza en este desafío. Padre celestial, concede sabiduría a nuestra mente, destreza a nuestras manos y tranquilidad a nuestro corazón. Que cada paso que demos refleje tu luz y amor. Dios de la victoria, confiamos en tu providencia. María, estrella de la mañana, ilumina nuestro camino con tu radiante presencia. Que en cada esfuerzo demos testimonio de tu amor y honremos a Dios con nuestros logros. Te lo pedimos con fe, confiando en tu infinita bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Please remain standing as we sing the national anthem of Honduras in the United States of America, sung by Camila Rodriguez Macri Sr. Canada. Amén. Gracias por ver el video. 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 La Estancia School. Macri School. St. Teresa Bilingual School. St. Teresa Bilingual School. Welcome once again, students, coaches and parents to Macri School. And we hope you enjoy your experience. Thank you. I'd like to share a few. Two items of housekeeping. This goes for students. As well as for the guests that are here. If you need to connect to the Wi-Fi. You'll notice that there's a network today. There are bathrooms. There are bathrooms for guests and for parents waiting behind us that you may use. Participants, you will have access to bathrooms on the first and the second floor depending on where your home room is. And the adults and the adults. And the adults and the coaches in the building, you will have access to bathrooms below the stairs, which is right below the break room that you have as coaches. The waiting area. We kindly ask that you spend most of your time, those of you who are not participating, in the elementary green space, which is to the back where you entered. And the reason for that is just to make sure that we keep noise levels low in the school so that the chess competitors have the quietest possible environment. There in the back you will find, as you saw in your entrance, tables, food vendors. There's also a life-size chess board, which you are welcome to use and play. I want to emphasize the note that the food that we're selling today is to benefit our National Honor Society project of Techo Honduras, where we're trying to raise funds to build a home for a Honduran family. Restricted areas. We want to give a large separation, as I mentioned, with noise levels from the chess competition. So therefore, any area beyond here, equally so on this side of elementary going through this way, all that is restricted for you. If you're curious and would like to know the campus, perhaps at the end of the tournament, you're more than welcome to ask a staff member and we can show you around. But for now, you need to restrict yourself to this area, behind the green space. And chess results. If you're interested in knowing the scores, we do have a website available that was sent to you, I hope, through your schools. There also should be some QR codes around the school. And over here in our lecture hall or auditorium, you will find there are scores posted on a screen projected. So if at any given moment you would like to see scores for the games for the non-participants, you're welcome to enter there. And you can also remain there and stay seated. There is a hydration area for all the chess participants. You will be spending most of your time, I think you're well aware, in the competitive area. Of course, when you finish matches, you'll be escorted back to your classroom. But if you need something to drink, you will have access to that in the competition area. Thank you and I hope you have a pleasurable time here at MACRIS. First, I will introduce you to Ms. Lucia Rodesno, high school principal, who will be sharing some information about a couple of performances we have organized for your enjoyment today. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer tenerles a ustedes, participantes, familias, aquí en MACRIS. Para nosotros es de mucho orgullo poder apoyar el ajedrez como deporte nacional. Y desde ya les deseo mucha suerte y mucho ánimo a todos en la competencia que tengan hoy. Antes de seguir, quiero dejarles saber que, como dijo Mr. Michael Peabody, van a tener un hydration station en el gimnasio donde van a estar jugando. Todo el agua, las bebidas que tienen allá, son libres de ningún costo. No necesitan subir con dinero y es cortesía de Agua Azul, nuestro patrocinador de esta mañana. Adicionalmente, a los padres de familia, acompañantes que quieran entrar a ver los resultados al lecture hall, ese espacio es libre de comida y de bebidas. Si entran, dejan la comida y bebida afuera. Así como les dije, uno de los valores fundamentales de MACRIS es la identidad nacional. Y estamos muy orgullosos de poder apoyar el ajedrez como deporte nacional. Y en aras de apoyar siempre la cultura, ya sea arte y deporte de Honduras, esta mañana les tenemos unas presentaciones antes de comenzar para que vayamos todos animados. Y tenemos aquí con nosotros, con mucho orgullo, a la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño. Y ellos tienen unas presentaciones para nosotros y van a comenzar con el Popol Vuh. Así que, ofrezcámosles un caluroso aplauso. ¡Gracias! 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 A continuación, presentarán la danza de una pieza popular hondureña llamada A la Capotín. ¡A la Capotín! ¡Gracias! 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 Esta noche va a llover, a la capotín, esta noche va a llover, asomarse, mi hermosa, reña de mi corazón, y escucharás que muevas de tu amante probador, asomarse, mi hermosa, reña de mi corazón, y escucharás que muevas de tu amante probador, a la capotín, esta noche va a llover, a la capotín, esta noche va a llover, que trabajos pasan no, mi señor, porque era una mujer, se traspasa y se pasa sin comer, que trabajos pasan no, mi señor, porque era una mujer, se traspasa y se pasa sin comer, a la capotín, esta noche va a llover, a la capotín, esta noche va a llover, a la capotín, esta noche va a llover, a la capotín, hasta el amanecer. Un fuerte aplauso para Yara Gutiérrez, estudiante de Macris y de la Escuela Nacional de Danza. A continuación presentan Tierra Bella. Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra. ¡Sí, señor! Disfruto de tus valles, tus montañas y sus sierras. Tu sierva es un deslipio con pureza de acusena, sus mares transparentes son extensas o sarenas. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Yo me siento orgulloso de la historia de mi sangre, de los colores tierra que resaltan en su carne. Quiero animos lo mejor de mí brindarle, hay tanto mi contento que me inspira a cantarle. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Ay, no me entristezco cuando hay buen lamento de gente sin viento que niega su tierra. Si estimas el suelo que te da el sustento, vendrás fundamento para unirte a mi canto. Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra, con todas tus valles, tus montañas y tus sierras. Tus sierras son limpias con pureza de azucena, tus mares transparentes son extensas, tus arenas. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. De verdad que es linda nuestro cura, con sus montañas grandotas y tus valles cerquenitos. Y todavía respiramos aire puro. Así es, te digo, yo estoy orgulloso de ser lonteño. ¿Y vos? Sí, tú eres un menú, canta mismo a los que hay gente que se... Cajita musical. Cajita musical. Cajita musical. Cajita musical. Cajita musical. Cajita musical. ¡Gracias! 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 femeninas a cabo. Van a jugar un round robin, igual siete rondas, todas contra todas, diez minutos más cinco segundos de incremento igual. Gracias licenciada Alejandra por compartir esa valiosa información. And now, the time you all have been waiting for. Our senior ushers will guide the participants to their homerooms and from there, they will make their way to the chess tournament area. We wish you all a fun and fair tournament. Let's give a round of applause. Esta es mi primera vez en el ABSH. Soy Iván Flores. La verdad que es un evento muy emocionante. Algo nuevo para mí, una experiencia nueva. Espero que la verdad Macris termine campeón y vamos con todo. Hola, estamos acá en el ABSH Chess Tournament, acá en la Macris. Yo espero que el torneo salga bien. Creo que nuestra escuela tiene un buen equipo y miro buenas escuelas también acá. Entonces, espero de que sea una bonita experiencia para todos y que todos podamos disfrutar de ello. Me siento emocionado, la verdad. Este es mi primer torneo de chess con el equipo. Es un equipo bastante bueno. Las dos divisiones son bastante fuertes y espero que sea un torneo bastante interesante. Acá que somos nueve escuelas, va a estar bien divertido. Sobre todo, me siento orgulloso de poder participar en este evento. Siento que tengo lo necesario para poder ganarlo. Siento que como equipo tenemos lo necesario para poder ganarlo. Me siento bien conmigo mismo. Me siento orgulloso de poder participar acá.